Hola Y de una u otra forma Seguro te vas a acercar a mí Quiero conocerte Cambiarías un poquito de mi suerte Síguela corriente El impulso de tu piel nunca te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción Invítame a tu adicción ¡Ya! Si no tiene nada que ver Por Dios discúlpame No sé ni cómo tuve tu fe De proponerme lo de hacer A la primera vez Tan fácil es decirlo Que no va a ser tan fácil que se dé Quiero conocerte Cambiarías un poquito de mi suerte Síguela corriente El impulso de tu piel nunca te miente El disco de mi mente se resiente con tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón No ves que es necesario terminar en una adicción Invítame a tu atención Invítame a tu atención ¡Ya! Pasemos a lo bueno Deshátenme tu ropa y dime ¡Oh! 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 Quiero conocerte Cambiarías un poquito de mi suerte Sigue la corriente El impulso de tu piel nunca te miente El disco de tu corazón El disco de tu corazón El disco de tu corazón Pasemos a lo bueno Deshátenme tu ropa y dime ¡Oh! 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 Gracias.